¡Hey! ¿Qué onda? Creo que ya está grabando. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Ángel, bienvenidos a un nuevo video en este canal, ¿ok? Bueno, el día de hoy nos encontramos enfrente de las oficinas del centro portuario, ¿ok? Como se puede observar, miren acá de este lado, pues todo es un parquecito, porque hay unos leones, la entrada de telégrafos aquí de Veracruz, como se puede observar. ¿Y de qué lado por allá atrás se encuentra todo el centro portuario? Sí, como les comento, el centro portuario está de ese lado, miren, desde hecho se puede observar la colita de un barco. Este, pues nada, miren, allá es ferrocarriles, me acabó de comentar el señor que va aquí de este lado caminando. Ese señor que va por ahí, me acabó de comentar que este lugar tiene exactamente 120 años, ¿ok? Y les comento, aquí es Telégrafos, me acaba de informar. Telégrafos yo ya sabía más o menos ahí. ¿Y de qué lado? Es Correos. De hecho, ¿pueden creer? Este lugar tiene 120 años, ¿ok? Y esas oficinas, pues nada, el día de hoy les voy a enseñar un recorrido por arriba del puente. Ya lo hemos hecho anteriormente, pero el día de hoy lo vamos a hacer nuevamente con mejor calidad de cámara. Así que, espero que les guste, suscríbanse a este canal y pues nada, vamos a comenzar con esto. Es más, primero les voy a enseñar la placa que está por ahí atrás y comenzamos. Así que, pues nada, vamos adelante. Ok, les comento, el Telégrafos de aquí, de este lado, como se puede observar, tiene 120 años, ¿ok? Y de este lado se encuentran los Correos. Vamos para acá. De hecho, un señor me acabó de informar. Ahorita a ver si lo podemos llegar a grabar al señor. Ok, de este lado nos encontramos, al lado de los Correos, como se puede observar. Este es el lugar donde llegan los Correos, donde antes llegaban las cartas y todo ese tipo de cosas. Hoy en día ya llegan muy pocas cosas de esas, ¿ok? Pero bueno, solo se los quería comentar. Así que, ahorita vamos a recorrer por allá arriba del puente, donde vamos a poder observar barcos, vías de tren, calcetones, cosas que vienen de otros lugares, ¿ok? Y muchísimos carros afilados. Así que, comenzamos con este breve recorrido. Oigan, pues bueno, ya estamos comenzando nuestro recorrido por acá arriba del puente. Se puede observar, hay carros que pasan por aquí atrás, motocicletas y todo eso. Ahorita les voy a enseñar cómo se mira por acá de este lado, donde estábamos grabando, para que puedan observar desde un poquito más alto. Pues nada, vamos a caminar arriba del puente y vamos a observar muchísimas cosas. Observen, ahí va el puente. Pues ahí es donde almacenan cosas como maíz y todos esos tipos de granos que traen de otros lugares. O de aquí mismo, ¿ok? Para exportar. Así que, bueno, comenzamos. Voy a poner la gorra porque el sol está cabrón. Oigan, les comento, de hecho por este puente camina muchísima gente, porque la gente tiene que pasar desde Veracruz, centro de este lado. Este, pues tiene que caminar hacia sus trabajos y es un camino muy largo, en serio. Ahorita nos vamos a aventar. Miren, observen de este lado, aquí podemos observar que está el carrito turístico de Veracruz. Va pasando un carro para su colonia y allá se pueden observar muchas cosas que ahorita la vamos a ver más adelante. Este es el lugar de los trenes, ¿ok? De los ferrocarriles, me comentó un señor. Tiene 120 años este lugar. Miren, ahí va un carro turístico como se puede observar. Y ahí es donde estábamos anteriormente, ¿ok? El lugar donde se puede observar de los ferrocarriles era aquí de este lado. Y pues allá es todo lo del centro, ¿ok? Observen, se mira bastante grande el parque para que se vengan a sentar, a tomar fotos en la noche y pues agarrar nuevos aires, ¿ok? De hecho, les comento, este lugar aquí pasa muchísima gente todos los días, ¿ok? Caminando y todo porque, pues, es un lugar donde tienen que atravesar la calle. Y pues no hay otra opción porque de este lado se encuentran vías del tren. Y observen, el suelo está fuerte, ¿ok? De hecho, ahorita me ando rifando aquí grabando, pero, pues, bueno, les voy a enseñar un poquito más de ahorita acá donde vamos a recorrer y todo esto. El camino es muy largo, es como un kilómetro y medio, así que, pues, ahorita vamos a seguir y tenemos que recorrer hasta por allá, ¿ok? Vamos por allá. Vamos a acelerar muchas cosas. Por ejemplo, aquí está lo de la aduana, donde guardan muchas cosas. Y, pues, bueno, continuamos. Observen, esta es la vieja estación de los ferrocarriles, ¿ok? Que todavía hoy en día se sigue utilizando, ¿ok? A pesar de que tiene 120 años, me acaban de comentar. Y, miren, esta es la llegada donde van a descargar muchas cosas. Observen cómo se mira aquí todos los ferrocarriles que vienen. Les voy a hacer un zoom tremendo para que lo puedan observar. Este, hay bastantísimos, de hecho, por acá. Este, y miren, por allá les zumba todavía. Tal vez haga un video introduciéndome a este lugar, ¿ok? A los ferrocarriles para que puedan observar cómo se ve. Y vayamos a hacer el reto, o bueno, el experimento de saber qué pasa si ponemos unas monedas, pues, en las vías del tren, ¿ok? Así que, pues, se vienen otras ideas próximamente. Ok, pues, bueno, ya saben ciertas ideas que vamos a utilizar. Este, saber qué pasa si ponemos unas monedas en las vías del tren, ¿ok? Para ver cómo quedan de planas. Lo he visto en ciertos videos. No, aquí lo voy a hacer. Lo voy a hacer en un lugar donde pasa un ferrocarril viejo y solo uno. Este, pero, pues, bueno, y vamos a preguntar qué cosas traen aquí los trenes, qué transportan y todo eso. Aparte de caña, azúcar y ciertas mercancías, ¿ok? Este, pues, bueno, observen cómo se mira por acá. Así que, pues, suscríbanse y se vienen ciertas ideas y ciertos videos épicos. Oigan, continuando por acá, caminando, podemos observar que están esos tanquesotes, ¿ok? Aquí solían guardar cosas a granel, como maíz, frijol, arroz, algo así, tengo entendido, ¿ok? Pero, pues, hoy en día creo que ya están descontinuados, pero me parecía bastante bien la táctica que utilizaban, ¿ok? Así que, pues, nada, pasamos al siguiente. Acá atrás de mí se puede observar que es donde descargan y mueven las cosas, ¿ok? Miren, observen por acá, a este lado, hay un trenecito y hay personas ahí. Y, bueno, aquí es donde se encarga de hacer todos esos movimientos. Allá donde va ese trailer, hacia allá, de este lado, hacia la derecha, es donde están descargando los barcos gigantescos que traen carros. Observen todo esto, donde guardan muchas cosas, toneles grandes. Este, pues, bueno, está bastante útil, ¿ok? Vamos a seguir recorriendo por acá ahorita. Traigo lentes porque el sol está muy fuerte. Ustedes lo ven así, pero realmente está bastante caloroso aquí en Veracruz. Vamos a seguir recorriendo, ¿ok? Y los trenes, observen aquí cómo está funcionando este nivel de los trenes. Miren. Acá podemos observar que los trenes están llegando a unos camiones, ¿ok? Y los trenes lados, se ve que los trenes están descargando ciertas cosas, ¿ok? Y se ve que está saliendo humo. También van llegando ciertos camiones ahorita que acabé de grabar, pero ahorita no aparecen. Y, pues, bueno, muchísimas cosas empaquetadas por aquí de este lado. Observen cantidad de cosas que hay por aquí que han llegado a otros lugares. Wow, bastantes cajas, los trenes descargando. Y, de hecho, este lugar está bien protegido. Hay cerca eléctrica, como se puede ver aquí de este lado. Por eso solo grabamos desde las alturas y solamente desde arriba del puente. Este lugar se puede ver, de hecho, públicamente. No creo que esté infringiendo alguna ley. Porque, pues, todas las personas pasan por aquí y lo pueden llegar a ver todos los días. Y, de hecho, aquí la gente camina todos los días. Este, me tocó caminar aquí cuando yo trabajaba hace tiempo. Pero, observen. Wow, bastante grande. Vamos a seguir con el recorrido por allá porque el camino todavía es... Comentándoles de que el camino está muy largo todavía, ¿ok? Observen, vienen muchísimos carros por acá de este lado. Este, pues, nada. No puedo llegar a abarcar, a grabar todo lo que se puede observar por atrás. Pero sí les voy a explicar ciertas cosas, ¿ok? Todo este lugar que se puede apreciar acá atrás es donde hacen descargas y movimientos de cosas que traen de otros lugares, ¿ok? Miren, casi la mayoría son nuevas. Y, de hecho, ahorita vamos a ir a un lugar... Miren, allá se puede observar la zona de los barcos. Se mira bastante bien, ¿ok? Así que, pues, nada. Voy a tratar de este video sea lo más resumido posible que se pueda. Así que, pues, ahorita vamos a pasar por donde hay una bodega como abandonada y viejita. Y de este otro lado, ¿ok? Les voy a enseñar que hay gente que vive por aquí. Así que vamos para acá. Oigan, pues, bueno, ya acabamos de cruzar la calle, ¿ok? Déjenme enseñarles que por acá viven personas. Miren, ahí hay algunas viviendas, como se pueden observar. Hay unos letreros. Este, por ahí hay un cachurrito durmiendo. ¿Observaron? Unos gatitos y todo eso. Pues, nada. Así es como se puede observar. Y las personas bajan por aquí por sus caminos que tienen, ¿ok? Este, y, pues, nada. Subió un señor aquí. Pero, bueno, solo les quería enseñar que, pues, por aquí vive gente acá abajo cerca de la aduana pegado. ¿Ok? Así que, pues, les comento. Hay gente que pasa aquí todos los días. Y hay gente que vive aquí en esos lugares. A pesar de que los ferrocarriles están por allá. Y, pues, sí. Así es como están las cosas. Este, a no ver lugares, pues, la gente tiene que acomodarse a vivir donde caiga, ¿ok? Después de haber visto las casas, les enseño que aquí hay un lugar baldío, ¿ok? Observen, acá de este lugar, aparte. En este lugar sí me han dicho que espantan, ¿ok? Este, pues, bueno. Yo creo que como en todos lados, en la noche se va a sentir alguna vibra pesada. Aparte de que este lugar no sabemos qué habrá pasado. Este, se desboronó y se cayó. Y no sabemos ni cuántos años tiene. Pero imagino que este lugar deja de tener como los 120 años que tiene el otro lugar. Así que ya es muy antiguo. Y, wow. Me sorprende ver cómo se cayó la construcción. Le pusieron solamente ciertas cosas para que se sustuvieran. Así que, pues, no sé. Está... Este lugar tiene muchísimos años. Creo que más de 500, ¿ok? Así que, pues, no me sorprendería que las ruinas ya se están empezando a caer. Acabamos de llegar a la zona más específica de aquí de la aduana. Donde llegan los carros, donde transportan todas las cosas, ¿ok? Observen por aquí cómo se mira, ¿ok? Ahí se pueden observar las embarcaciones que vienen llegando. Los carros se están transitando. Observen cómo se mira un carro por acá. Y va durísimo. Este, se ven como hormiguitas bastante chicos. Y aquí, miles de carros afilados, ¿ok? Sí, ha de haber más de mil carros, ¿ok? Porque la línea sigue. Y como se puede observar allá a lo lejos, también son carros esos blancos que se miran para acá. Así que, pues, hay muchísimos carros. Por allá están los anaqueles grandísimos que traen. Donde traen las cosas. Se me olvidó el nombre. Coneles, casoneles, algo así. No me acuerdo muy bien. Porque, de hecho, yo estudié en la aduana, ¿ok? Pero, pues, se me olvidó el nombre ahorita en este momento. Pero observen. Este, por allá a lo lejos está. De hecho, nunca hemos bajado para allá. Pero el día de ahorita vamos a bajar exactamente para allá. Donde están todos esos tanques de fierro con tenedores. Más que nada, creo que se llama, ya me acordé, con tenedores. Este, para que puedan observar. Nunca hemos bajado para allá en este canal, ¿ok? Pero por primera vez vamos a bajar. Pero observen cómo se ven los carros afilados, ¿ok? Hay bastantes, ¿ok? Y lo que se ve por allá blanco, esa mancha, también son carros, miren. Allá. Así que yo digo que, y aseguro más o menos, que sí ha de haber más de mil carros, ¿ok? Así que, pues, bueno, vamos a caminar por allá. Que ya estamos llegando al final de este puente. Y miren, aquí van subiendo carros, bajando. Y la tarde se mira bastante bien, ¿ok? Así que, pues, vamos a bajar y nos dirigimos. ¡Wow! Estoy mirando que el sol se mira bastante rojo. Miren, se los voy a enseñar. Voy a darle la vuelta al celular. Miren. ¡Wow! Este me recuerda cuando fui a Jalapa esa vez. Y ya está llegándose el atardecer. Esos atardeceres no se encaptan en cualquier otra parte. Así que, pues, bueno, vamos a bajar. Y van a haber muchísimos carros afilados más. Los tanques. No vamos a poder entrar porque, obviamente, no hay acceso para entrar. Pero, pues, vamos a grabar lo poco que se pueda para aquí. Les comento que ya a partir de aquí, como el puente va bajando de estatura, ¿ok? Ya hay una barda, ¿ok? Y con cerca aquí de fierros, alambres y todo esto para que las personas no se puedan colar. Pero, miren, aquí se pueden observar los carros bastantísimos, ¿ok? Así que, pues, ¡Wow! Este, no lo había mirado muy bien desde este aspecto. ¡Oh! Ya veo. Los están cubriendo también con plástico, ¿ok? Aquí para que los carros no se requemen con el sol y pierdan el color. Bueno, ya estamos por aquí abajo. ¿Saben? La vez pasada que yo vine, me di cuenta que por acá una señora vendía comida. Yo vine como en 2018, ¿ok? Ya tiene muchísimo tiempo. Y, miren, aquí están las sillas de las personas que venden comida en el día para las personas que vayan a trabajar. Este, no, no se logra ver muy bien como pensaba. Yo creo que me subo arriba del puente y ahí lo finalizo. Pero, mientras tanto, les enseño el edificio negro que está de este lado. Oigan, ¿saben algo? Pues, ya estamos subiendo aquí el puente peatonal, como se puede observar. Este, pero también hay para descapacitado, ¿ok? Así que esto está muy chido. Y observen, ya las personas están empezando a salir del trabajo. Como se puede ver, esas personas que salen de ahí son las que trabajan en estos lugares. Así que, pues, está muy bien. Aquí arriba vamos a finalizar el video. Y, ¿saben? Es la primera vez que en un video no me quito los lentes en todo el video. Así que, no sé. Este, por cierto, son otros lentes distintos. Así que, están bastante chidos. Y, pues, nada. Voy a enseñarles la vista como se ve por acá. Miren cómo se mira aquí. ¡Wow! La entrada del centro portuario para los trabajadores. Y muchos camiones que llegan y todo eso a descargar aquí. Y ahí está la señora que vende comida, ¿ok? Ahí está un puestecito. Así que, pues, si no traes lunch y algo, puedes venir a comprarte algo acá para desayunar y todo esto. Pues, nada, gente. Yo creo que aquí voy a finalizar con este video. Caminando arriba del puente. Y les enseño cómo se miran las calles ahorita. ¿Ok? Miren. Allá se puede observar el puente donde venimos caminando todo desde allá, ¿ok? Los puestos, la entrada, todas las motos de los trabajadores aquí estacionadas. Y, pues, bueno, gente. Yo creo que aquí finalizamos con este video. Con la gran vista que se puede observar por acá de los carros yendo para la zona norte. De hecho, por allá queda Jalapa, ¿ok? Así que, pues, nada. Sin nada más que decir, nos despedimos de este video. Yo soy Ángel. Cuídense mucho. Y, pues, ya saben. Un video casual como los que grabo enseñando las cosas tal y como son. Próximamente estaré explorando. De hecho, mañana voy a grabar al malecón. Y, pues, nada. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Chau.